Mira hacia el cielo, mira hacia el cielo en esta gris ciudad Quise ver las estrellas y ni una podía alcanzar Mi camino hasta mi pensé que era terrible así que es que decidí Ir yo a ella sin querer conocí más de lo que quería Conocí sin querer mucha gente vacía, por suerte había ya Muchas veces he superado eso antes en mi vida Mientras volaba allá en lo alto, lograba ver lo pequeño que somos en este marco Mientras volaba allá en lo alto, lograba ver lo pequeño que somos yo Un punto azul en donde reinan los narcos, quien tiene dinero, los dueños del banco Una mota de polvo volando despacio por el espacio, en el espacio Mira hacia el cielo, hable con los abuelos, respire sabiduría Cuatro lecciones juntas cada día, letras, bombos, cajas y melodías Mira hacia el cielo, hable con los abuelos Respire sabiduría, cuatro lecciones juntas cada día, letras, bombos, cajas y melodías Mira hacia el cielo así como buscando algo, respuesta a lo que valgo Si me quedo mejor salgo, quise ser calmo cuando todo era un gran caldo El karma te cobra saldo, ese amen no te hace salvo Como cruzar todo este lodo, si mi manada solo se convirtió en lobos Si mi rebaño prefirió andar por sí solo, mañana seré como todos otros sueños Corro para no llegar tarde, si la luz contrae tarde, si me inspiro en lo que guardé Cada acción arcovarde, no quise fallarte madre, no quise mentirte padre Solo rapeo, no quiero un trabajo estable Cada vez que hable palabras, será mi único cable al piso Fui el cabro chico que hizo lo que quiso Hoy soy el joven que vivió lo que improviso Mira hacia el cielo, hable con los abuelos Respire sabiduría Cuatro lecciones juntas cada día, letras, bombos, cajas y melodías Mira hacia el cielo, hable con los abuelos Respire sabiduría Cuatro lecciones juntas cada día, letras, bombos, cajas y melodías Mira hacia el cielo, no podía creer Lo que estaba mirando, lo que iba a aparecer Al parecer era un ser que me quería detener Quise volver a nacer antes de envejecer El cielo no era el límite para conocer Aprendí que queda mucho por aprender y vender Tuve que depender, desaprender para emprender Empecé a hacer condensar lo que pienso ahora es tercer Popelo, le pregunto a los abuelos ¿Por qué me quemo los dedos? Si sigo claro, prospero, seguro me aguanta el cuero Yo, 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 yo Indio ni guapo de llamarme rapero ¿Por qué? Mira hacia el cielo, hable con los abuelos Respire sabiduría Cuatro lecciones juntas cada día, letras, bombos, cajas y melodías Mira hacia el cielo, hable con los abuelos Respire sabiduría Cuatro lecciones juntas cada día La letra, bombos, cajas y melodías Yel, 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 yel Miré hacia el puto cielo Apunto record de la A a la B Maná de Roca represent Maná de Roca represent Raza mundial ¡Gracias!